Enlace entre Do mayor y La menor. El enlace entre Do y La menor es muy sencillo. Partimos del Do, pulsamos desde la quinta cuerda y para llegar al La menor retiramos este dedo y lo ponemos debajo del dedo 2. Movemos el dedo 3 y lo ponemos debajo del dedo 2. Y pulsamos nuevamente desde la quinta cuerda. No tiene demasiado secreto.